La historia de la familia de México 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 La historia de México La historia de México Hace 15 años que yo llegué de México, llegué aquí a Estados Unidos, llegué sin familia, solamente con mi esposo y mi hijo de cuatro años. Mi esposo vino a trabajar aquí cuando no tuvo trabajo en México y después de un año yo decidí venir siguiéndolo con mi familia. Junto con Eduardo para que Eduardo creciera junto con su papá. Mi esposo es una persona que siempre ha tomado, entonces siempre ha sido un poquito agresivo, pero últimamente estos últimos años empeoraron las cosas. Él regresó un día a la casa, empezamos a discutir y me golpeó. Él dijo que para la otra iba a venir a matarme, entonces hablé con los cinco niños y le dije, si yo no hablo a la policía, la próxima vez su papi iba a venir a matarme. Todo esto que me ha afectado a mí, no quisiera yo que le afectara a ninguna otra persona, más menos a mis hijas, y es algo que les he estado yo inculcando, que no se dejen golpear por nadie, ni por una renta, ni por dinero, ni por nada. Pues estoy batallando con la renta, con el pago de los billes, pero eso no importa porque estamos libres. Van pasando los meses y uno trata de conectarse, uno trata de empezar a hablar el mismo idioma, uno trata de ir conectándose poco a poco con las actividades. Yo iba a la escuela a la Berkeley Lake Elementary a tomar clases de inglés. En lo que las mamás tomábamos clases de inglés, la maestra se la cuidaba a los niños pequeños. Cuando yo vi que muchas de las madres de aquí, de las Mobile Home, no podían trasladarse por falta de transporte, entonces decidí proponerles que yo podía prestar mi casa, mi Mobile Home, y así fue como empezó a venir la maestra Soledad con el grupo de Chispa aquí a las Mobile Home. Yo met Miss Cindy, y ella me invitó a venir a la comunidad. Y yo dije, eso es una buena idea, Cindy. ¿Por qué quieres hacer esto? Y ella me dijo su historia. Quiero que cada mujer se preparara para la nueva transición de un país a otro. Y ella me dijo que los primeros maestros somos nosotros los padres. En el temor que uno tiene de que ellos dejen la escuela, de que ellos usen drogas. Enseñan a uno cómo educar a los hijos. Creo que eso nos ha beneficiado mucho a las mamás. When you have a group of people, collectively, who are almost the same, same demographics, same dynamics, and they're all living in the same community, and it is kind of off the radar. They have to figure out how do we depend on ourselves, and how are we very selective in who we invite into our world. And so for that particular community, trust is huge. Building the relationship between moms and teachers, it was not easy. It takes time. But since the time passed by, you can see now this community is very strong and unique. Allí en México acostumbramos el 6 de enero festejar el Día de Reyes. Aquí llegué y no había nada de eso. Llegó al siguiente año y nadie lo festejaba, entonces yo no quise que Eduardo se fuera quedando sin esas tradiciones. I remember Cindy inviting me to the first posada, when the posada means it's in Christmas time, and they come together and everybody brings something. Entonces, poquito a poquito, fui conociendo a las vecinas en la parada del camión, aquí con la maestra en el programa de Chispa, y fuimos haciendo un grupito para poder empezar a hacer lo de la Rosca de Reyes, luego las posadas. Pero lo que más me gusta es que todos nos hemos aprendido a tratar como si fuéramos familia. Me he hecho con madres, me he hecho de vecinas, nos ayudamos en todo tipo de problemas. Por medio de la escuelita de la maestra Soledad, nos dijeron que había un programa. Nos invitaron que iban a promover una farm smart, que para aprender a comer saludable, los productos que hay aquí en el estado. Y nos invitaron que si queríamos participar a vender algo, y pues de ahí surgió eso y ahorita apenas llevamos dos semanas. Me siento que es un primer escalón para seguir más adelante y lograr los propósitos que uno tenga. La gente tiene que entender que, aunque seamos minoría, aunque no hablemos el mismo idioma y no tengamos las mismas costumbres, podemos organizarnos, podemos ser una comunidad unida, que proteja a nuestras familias, proteja a nuestros niños, que podemos ser una comunidad que puede seguir adelante en este país. Solamente es cuestión de organizarnos y de proponérnoslo. Música 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 Música